Está llegando, ahora si el hombre, pues ahora si llega con esa emoción en esta lucha y vamos a ver que va a pasar Así es mi buen Joss, ahora si que vamos dando paso al centro del cuadrilátero, al de la arena Roberto Paz, Centauro como tu mencionas Campeón, Master Champion, ahora si que lo hemos visto en bastantes contiendas y pues ha dado una gran escuela de lucha libre Pero no la tiene absolutamente nada fácil, porque desde la arena GDL está arribando a la arena Roberto Paz Esa fue promesa, la joya promesa de la lucha extrema Simplemente Albatros Junior, o para quienes lo conocemos y somos sus compas, el Rurru, Rurru Extremo Y aquí viene el Rurru Extremo, ahora si, la albatriz se empieza a escuchar, pero vamos a ver inmediatamente Pues que va a pasar con esta lucha mano a mano, al estilo de ambulancia Recordar que estos hombres ya han tenido un pasado de enfrentamientos en la arena Roberto Paz Y entre otras arenas, pero así es como llega el mismo Albatros Junior, el hombre hoy en día En general, y ser parte de la lucha extrema Así es como anuncia el mismo Turi Junior, al mismo Alberto Junior Así es mi buen Huss, ahora si que vamos a dar paso Pues al anuncio oficial de esta lucha denominada como lucha de ambulancia En mano a mano, como menciona el buen Turi Así que vamos a escuchar Y la vecina del Máster Champions Presidente, CETERA Y vecina comunitaria, la promesa extrema, la negancia bruta Y así comenzamos ahora si, al son de la campana, tin 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 Vamos ahora si a dar con esta lucha, Albatros Junior en contra del mismo Centauro Parece que se están viendo cara a cara, frente a frente Y vamos a ver como se da la mano, respeto ante todo Como los caballeros que son Parece que el público aplaude eso Pero vamos a ver que después de aquí va a ser Pues una tremenda revoltura y trifulca El hombre va a volar, va a volar ahora si Y sale ahora si como hombre en goma Así es, ahora si que la flecha humana, mi buen juego Sale entre segunda y tercera Ahora si que, de la mitología A la arena Roberto Paz Centauro En contra de un Albatros Junior Que lo hemos visto trabajar de manera perfecta Pues ya en esta misma arena En la arena GDL Manejando un estilo recio, un estilo extremo Y claro que si, una denominación Lucha de ambulancia Presente esta noche en mano a mano En contra del mismo Centauro Y Albatros Junior Quienes ambos son jóvenes promesas Pero uno como decía el buen Turi Junior Es la joven promesa de la lucha extrema El cual yo puedo denominar El diamante extremo Creo que si como tu lo comentas Parece lo que va a llevar con ese lazo El hombre regresa Y mientras tanto busca la velocidad Que pataza encascada Que le acaba de clavar inmediatamente En la cara al mismo Albatros Junior El mismo Centauro Parece que está viendo muy lejos Esa ambulancia Donde se va a llevar a cabo ahora si Pues esta contienda a recordar Pues que no hay conteo de tres Tampoco hay rendición Todo va a ser arriba de la misma ambulancia Ingresar a su oponente Pues adentro de esa ambulancia Después que se encuentre en malas condiciones Vamos a ver como lo trata Resortir entre las cuerdas Ahora si amenaza con zancadilla Le pone zancadilla El mismo Centauro Al mismo Albatros Junior Mientras tanto Vemos ahora si como Pues el mismo Centauro Está buscando algo No lo encuentra Y parece que lo encontró Y parece que esa es una canción Lo busqué y lo encontré Así es mi buen Jorge Lo buscó y lo encontró Y no estaba justamente Debajo de su cama Estaba en el centro del ring Ahora si que Empiezan los castigos A base de rudeza extrema Yo te lo dije Los hemos visto trabajar Y esta noche No iba a ser la excepción Le deja la placa Le deja el chip Ya registrado el muchacho Y mientras tanto Vamos a ver pues Que va a pasar con esta lucha El mismo Centauro Pues está tratando De buscar más objetos Mientras tanto Albatros Junior Ya está sangrando Y recibe esa filomena Que lo acaba de conectar Directamente en la quijada Así es mi buen Jorge Directamente en la quijada Ahora si que Esta contienda Va a ir subiendo de nivel Como tú hacías Énfasis y mención A tal grado De llegar a esa ambulancia Y una vez que esté Dentro de lo contrincante Y las puertas se cierren Pues hacer sonar Esa sirena Esa sirena Que nos va a estar Diciendo Quién es el ganador De esta contienda En mano a mano Por un lado Al Centauro De la arena Roberto Paz Y por otro lado A la joven promesa De la lucha extrema Simple y sencillamente El rurro extremo Albatros Junior Y mientras tanto Vamos a ver Como el enemigo público Trata de gritarle Y gritarle Albatros Junior Y la amenaza de Centauro En ahora si Abrele herida Ahora si directamente En la frente Vemos ahora si Pues cada metiche Que está ahí Tratando de grabar Pues el momento necesario De la lucha No deja a ver El aficionado por allá No solamente Vemos como lo están Regresando El hombre está Tratando de llevar Con esas patadas En cascadas directamente Pues salimos Albatros Junior Y una hemorragia Que se ha tratado De abrir Pues en el brazo El mismo Albatros Junior Que buena señalización Realizas mi buen host El brazo De Albatros Junior Ya empapado en sangre Después de esa placa Que cortara Y ahora si que Fisurada La piel de Albatros Junior Y ya empiezan A caminar justo Rumbo a la ambulancia Y hace la seña Al paramédico Que está pendiente Y lo quiere guardar Lo quiere llevar A su casa O sabrá Dios A donde mi buen host Y mientras tanto Vamos a ver Que lo trata De regresar Adentro de la ambulancia Esto ya se acabó Cada quien Para su casa Y parece que La ambulancia La va a cerrar Oye hay algo Que le está impidiendo Para no cerrar la ambulancia Parece que algo Y dice que no Esto no se acabó De esa manera Y parece que Esto no es un volado Pero vamos a ver Inmediatamente Como le está tratando De golpear por allá Centauro está regresando El cuadrilátero Y vemos inmediatamente Ahora si Como vemos Centauro Va a tratar De hacer algo más Porque Vemos ahora si Como lo regresó Al mismo Albatros Junior Y Centauro Ahora si Se está luciendo Con todo Centauro Se está luciendo Con todo Centauro El público apoyando Al mismo Albatros Junior Así es mi buen Joss Ahora si que fueron A dar un recorrido Por la arena Roberto Paz Y con esas patadas En cascada Logra sacar El mismo Centauro Y atención Que está sobre la tercera Hacia afuera Con este vuelo Perfecto Mi buen Joss Y se empieza A emocionar El buen Albatros Junior Y toma impulso A las cuerdas Para salir Entre segunda Y tercera Y ay Dios mío Que tremendo Un golpe Acaba de pasar En esta lucha Se está prendiendo La adrenalina Ya no sé Que está pasando Querido Lía Alberto Vemos como lo conecta Con esa patada blanca Vamos inmediatamente Ahora si Con la persecución Parece Ahora si Semana Santa Todos están detrás Del mismo Albatros Junior Ahora si Para donde ir Ahora si Que es una peregrinación Aquí en la arena Roberto Paz Mi buen Joss De lado a lado Y no justamente Con las palmas Sino Por toda la arena Paseando Y aplicando castigo Como lo estamos viendo Ante las cámaras Claro que si De lucha libre Célico 11 Ah caray Papaya de Celaya Retumba En toda la arena Mi buen Joss Y la gente La gente Pide otra Y por allá Vuela la camisa Y mientras tanto Vemos que están regresando El juez del atro Vamos a ver Que va a pasar El mismo Albatros Junior Le pega con ese derechazo Pues salimos Centauro Mientras tanto Lo va a tratar de llevar Pues de esquina a esquina De costa a costa Mientras tanto Vamos a ver Que va a suceder Albatros amenaza Con ese lazo Dudamente Y el hombre regresa Vemos la velocidad Que está tratando de llevar Con esas patadas Directamente A la cara Como lo conectó Muy bien Impresionante El guamazo Que le dio Ahora si que le voló Le voló la cara A esta Este muchachón Que lo dejan Ya ahí Viendo las estrellitas Y eso Que estamos techados Pero él las está viendo Y atención Atención Que viene La engrapadora Mágica Mi buen Joss Esa Que tanto te gusta No No me gusta Solamente me gusta clavar Pero vamos a ver Inmediatamente Pues ahora si Clavón clavito Sacando un clavo Saben más clavos Pero vamos a ver Que ha pasado Ahora si Como Pues el nuevo Albatro Junior Lo va a llevar Ahora si Ahora con esa persecución Mientras tanto Vemos como lo está Tratando de llevar Por allá Entre los aficionados Cuidadito con el Con el camarógrafo gordito Que está por allá Grabando El camarógrafo gordito Que se le da la panza redonda Pero vamos a ver Pero vamos a ver inmediatamente Como se la clava Se la está clavando El dolor Se escucha El dolor Que está haciendo Gritar al Centauro Ahora si Que esta noche Lo hicieron gritar A base de dolor Billete a billete Como si fuera un velo de novia Y otra vez Le está haciendo Ahora si Pues parece que Centauro Ya parece novia Con esos billetes Parece que se va a ir A luna de miel Así es mi buen José Hasta con el público Empieza a recorrer Esto parece una boda Esto Yo de los billetes Señal que aquí hay Billetiza Billetiza papá Billetiza papá Ahora si Dinerito Dinerito Ahora si Vamos a ver Pues que va a pasar El pulguitando Lucha extrema Lucha extrema Las emociones Se están calentando Veamos ahora Si pues que va a pasar Con la salud No hay salud Salud Para los aficionados Que les gusta Pistear y toda la cosa Puro NDO Sin borracho No hay lucha Un saludo para Chava Ahora si Que para el Chava Y para toda la agrupación Tanto en Tierra de Zapatillas Como en toda la república Mi buen José Porque claro Que si Un viernesito De lucha libre Con tus compas Con tu Chava Para las Chavas Con su Chavo O porque no Con la familia Para arrancar De manera perfecta El fin de semana Y que mejor Con lucha extrema Y mañana Mañana Ahora si que Un homenaje Allá en nuestra casa Arena GDL Para todos aquellos Que ya no están presentes Pero siguen viviendo Nuestros corazones Mi buen José Un bonito viernes Y no viernes De ahorcar No Es viernes De lucha libre Aquí se ahorcan A los luchadores Ahora si ¿Cuál ahorca Luchadores? Aquí es lucha libre Y vamos a ver Inmediatamente Que va a pasar Pues señor Centauro Parece que ahora si Se le ve el dolor Que trae Ahora si Hasta lo más Está mordiendo Esto no es chupete Esta es mordida Mientras tanto Vamos a ver Pues ahora si Como la van a tratar De engrapar En la cabeza También la cabeza Está Pues soportando Los castigos Del mismo Albuatro Junior Así es Mi buen José Ahora si Que la lucha extrema Y el grito De lucha extrema Se hace presente Esta noche Aquí en la arena Roberto Paz Y mi buen José Yo empiezo A ver gente muerta En primera fila Ahora si Que se hicieron presentes Después de Halloween Día de muertos A nada horas Y la gente Claro que sigue Siguiendo la tradición Mexicana De lucha libre Viene presente Maquillada Y con disfraces De nuestros difuntos Como son Ese charolazo Que hasta a mi Me dolió Y me quiso llevar Hasta el más allá Ay Dios mío Ay Dios mío Aclarando Para pues Parte de Youtube Gente muerta Es gente muerta Porque están disfrazadas Para que no haya Malas entendidas Porque a veces Con esas palabras Hasta monetizan Pero vamos a ir Inmediatamente Que va a pasar Solamente Es gente muerta De disfraces De día de muertos Pero vamos a ir Inmediatamente Como lo estaba Tratando de cerrar Ahora si Pues la ambulancia Y así es Ay oi El mismo centauro Acaba de regresar Le suelta Un tremendo guamazo Por allá Ahora si Que lo hace ver Estrellita El hombre Se está tambaleando Como cuando estuvimos Ayer En Oscar Burgos Por allá Ahora si Que al ritmo Del son Al ritmo Del jarabe tapatío Y pues como tu mencionabas Ahora si Que estamos hablando De los disfraces De aquellos Caracterizaciones Como se llevó a cabo La noche de ayer Y atención Que este charolazo Lo llevó Lo llevó Al inframundo Del sueño Lo mandó a dormir Este muchachón Después de acomodarle Su idea Que andaba por ahí Media loquilla Grita y grita Y vemos un centauro Fresquecito En esta lucha Está muy fresquecito Un albatro junior Que se encuentra Ya en malas condiciones Se trata de recuperar Inmediatamente Resorteo entre las cuerdas Lo trata de posicionar Por allá Pero el hombre Lo estere directamente Hacia la misma luna Y el mismo centauro Parece que sacó Un as bajo la manga Centauro dijo ¿A dónde vas muchacho? Quédate ahí tendido Y vamos a ver Inmediatamente Ahora si Pues que va a pasar Pues en esta lucha Vemos ahora si Como pues el mismo centauro Está tratando De incorporar A su oponente Amenaza Cuando el hechazo No lo consigue Inmediatamente Centauro Es amarrado Con ese lazo Me lo dejó Decapitalamente El hombre Se quedó sin cuello Se quedó sin cuello Ahora si que Sin cuello Y sin cabeza Mi buen host Se la voló Con ese antebrazo Ahora si que Al estilo de Halloween Dejo yo Vengo a mocharte La cabeza Y de un antebrazazo De un antebrazazo Se la voló Se la voló Y todos Todos estuvieron presentes Ay que rico Pero vamos a ver Pues el agua Que acaba de tomar Inmediatamente Vemos como Lo está atribal Con esa pata blanca Bloqueó el pata Ahora si que Lo lleva inmediatamente El esquinero Amenaza con un tremendo Golpe directamente A la espalda El hombre Llevado con suplex Hacia la lona Alba Trojunior Maneja de esta manera Ambos con doble lazo Y ahora si Ambos cuerpos tirados Le pregunta El mismo mofles Ahora si Pues se encuentran En buenas condiciones Están en condiciones De continuar Con esta lucha Mientras tanto Vemos ahora si Pues el público Emocionado Siendo espectadores Pues de los castigos Que han tratado De llevar Pues en esta lucha Pues vamos a ver Inmediatamente Al ritmo de los aplausos Estos aplausos Me recuerdan Pues a Willy Banderas Que se encuentra En la arena Nucalpa En el grupo internacional De la IWRG Ahora si que Saludos Para el luchador Del barrio Ahora si que El buen Willy Banderas Que ya lo extrañamos Ante las cámaras De lucha libre CL-11 Y esperemos pronto Volverlo a ver Ya sea aquí En Tierras Tapatías O por qué no Próximo año Tierras capitalinas Allá nos vemos Mi buen Yo que si Mientras tanto Centauro Este hombre está loco Está desquiciado Centauro El hombre No le importa su vida No le importa Ni su mamá Pero viene saltando Por todo El hombre Es suicida Ahora si que Se alocó este muchachón Y ya lo quiere mandar En la ambulancia Directo Mi buen Joss Este Centauro Quien se caracteriza Por esas lanzas Y esas patadas Tan extremas Jugándose La vida Como tu mencionas Y ya incorporando A Albatros Junior Poco a poco Lo deja ahí En el reborde Y algo está planeando El mismo Centauro De la mitología Para la arena Roberto Paz Y tome impulso Hacia las cuerdas Pero atención Que tremendo Canadian Destroyer Por parte de Albatros Junior Que lo deja A su merced Oye Impresionante Con el movimiento Que acabas de mencionar Querido Lee Alberto Lo clavó Hacia la lona Y mira nomás Como pues ha traído Pues encendidamente El público De esta arena Una arena Una arena Que se llenó Está a cada lado De la arena Llena Pues parte De los Drone Brothers Esta marca Que pues hoy en día Trae de regreso A Violento Jack A Aeroboy Pues en esta noche Y que más Pues ser pendientes De lo que va a suceder En esta noche Porque va a ser Una noche inolvidable Así es mi buen Joss Aunque no te olvides Que también está La leyenda De la lucha extrema Cíclope Y miedo extremo Vamos a ver Que va a suceder Esta noche Aquí en la arena Roberto Paz Esa facción Que por años Ha dado De que hablar De la lucha extrema Hubo ahí Un intercambio De malas interpretaciones Allá en tierras capitalinas Y en tierras fronterizas Pero esta noche En distinto combate Van a estar presentes Aquí en la arena Roberto Paz Así que vamos a ver Que sucede A través de lucha libre CL11 Porque todo Todo puede llegar a pasar Digo que si Inmediatamente Vemos ahora si Que Alba Trolloni Está preparando Por allá Algo Centauro No se ha Precatado De la situación Y lo sucedido Que va a pasar Después de unos momentos Más En esta lucha Así es Mi buen host Ahora si que Para la NDO Mi buen host Para Chava Y toda la agrupación Presentes Y pues ahora si que Seguimos viendo Ese combate Ese intercambio De raquetazos Por parte de Centauro Y el mismo Albatros Junior Y pues mi host Te dejo Para que hagan lo presente Un saludo Para Lalo Mora Pero inmediatamente Salta por encima De todo Ahora si se llevó Con toda la silla Pobrecito Se quedó sin sentaderas Pero vamos a ver Ahora si pues Que le va a preguntar Ahora si Si se encuentra En buenas condiciones O no se encuentran Y un saludo Para todo el barrio De la NDO A Lalo Mora Que pues no quiso Venir el hombre No quiso venir Pues que se venga Para acá El hombre Como que Su esposa La va a amarrar Del cuello Ni que fuera que Ah caray Fuertes declaraciones Mi voz Con la NDO Con la NDO No Ahora si que Recuerda Como dice el refrán Siempre presente Siempre pisteando En donde sea Y donde haya Lucha libre De calidad Claro que si Si no están presentes A través de lucha libre Se le concede Quiero que si Recordar que en diciembre NDO También se va a presentar Más adelante Lalo Mora Un gran saludo Y que más Pues NDO Trayendo las mejores luchas En toda la arena Roberto Paz La mejor arena de lucha libre La arena Roberto Paz Ahora si que mi voz Atención Que viene ese impacto Y está Nada de cerrar El ganador De este combate En lucha De ambulancia El mismo Centauro Y así es como Centauro Termina Pues esta lucha Trató de ingresar Alba Trollero Y le dijo Mijo Métete Porque te hace falta Que te revisen Pues ahora si Lo que te bajó de sangre La mano De la hemorragia Que te pasó Pero ahora si Creo que Pues el mismo Centauro Le he levantado En esta noche Así es mi buen juego Y que no se despeguen Seguimos Con Ahora si Con Esa programación De Drunk Brothers Arena Roberto Paz Cíclope Miedo Extremo Demencia Los Gallens Clowns Presentes En contra De una tercia Misteriosa Todo esto A través De Lucha Libre Silicon C Lo que quiera De una terciHmm feito De unaлена Que te dé De una tela En contra De una remplac jabe